10 de julio. Muy buen día, querida hermana, querido hermano, buen día. Yo estoy despertando a la vida, al milagro del amor, de la misericordia, de la bondad de Dios. El Señor fue mi apoyo, me sacó a un lugar espacioso, me libró porque me amaba. Concédenos tu ayuda, Señor, para que el mundo progrese según tus designios. Gocen las naciones de una paz estable y tu iglesia se alegre de poder servirte con una entrega confiada y pacífica. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, ¿qué te parece esta oración pidiendo la paz, pidiendo el progreso del mundo? Que se cumplan los designios de Dios y nosotros nos toca hacer nuestra parte. Hoy en los capítulos 49 y 50 del libro del Génesis, avanza y termina etapas del cumplimiento del plan de Dios. Muere Jacob, más tardito muere José también, pero antes de enterarnos de algunos detalles, aquí hay un cafecito para disfrutar. Oh, qué rico está. Yo voy a reunirme con los míos. Sepúltenme junto a mis padres. Le dice Jacob a sus hijos. Qué bonita manera ya de percibir la muerte, la partida. Voy a reunirme con los míos. Voy allá. Qué bonito saber que cuando al final de nuestra existencia nos vamos a reunir con los nuestros. Qué consuelo más grande. Cuando muere Jacob, así cumplieron sus hijos. Pero de una vez le pidieron perdona, José. Perdona por favor a tus hermanos. Su crimen, su pecado y el daño que te hicieron fue el recado que ellos le dijeron a su hermano. Y bueno, José otra vez que lloradera, rompe a llorar cuando escuchó ese recado. Es que era un hombre de puros y profundos sentimientos y de mucho cariño. Así él les habló, los consoló y les habló con mucho cariño y les dijo no tengan miedo. Aquí está el meollo de este mensaje. ¿Podemos acaso oponernos a los designios de Dios? Ustedes quisieron hacerme daño, pero Dios lo convirtió en un bien para hacer sobrevivir a un pueblo numeroso. En otras palabras, para los que aman a Dios, todas las cosas ocurren para su bien. Incluso el pecado, como dirá el pregón pascual, oh feliz culpa que mereció tal Redentor. Así que no hay temor y por eso cantamos la grandeza del Señor. Nos enorgüecemos de su santo nombre, como nos dice el Salmo 104. Venid a mí, dice el Señor, venid a mí, que yo os aliviaré. Venid a mí, vosotros, los que estáis angustiados, los que estáis oprimidos, que yo os aliviaré. Los que os sintáis cansados y los que estéis hundidos, venid hasta mi casa, que yo os cobijaré. Venid a mí, dice el Señor, venid a mí, que yo os aliviaré. Cansado y angustiado, hundido y deprimido, hoy vengo hasta tu casa, hoy llego a ti, Señor. Sé que suave es tu yugo y ligera tu carga, aunque son tan inmensos como inmenso es tu amor. Venid a mí, dice el Señor, venid a mí, que yo os aliviaré. De vuelta estoy de todo, aquello que me lleva a no afrontar de cara mi propia realidad. Sé que tú eres camino y yo busco la senda, que me ayuda a encontrarme con mi propia verdad. Venid a mí, dice el Señor, venid a mí, que yo os aliviaré. Venid a mí, dice el Señor, venid a mí, que yo os aliviaré. Venid a mí, que yo os aliviaré. Jesús dice, no teman a los hombres, como cuando José le dijo a sus hermanos, no tengan miedo. Pero Jesús va entrando más allá, más allá, porque él sabe que los van a perseguir. El discípulo no es más que el maestro, ni el criado más que su Señor. Y por eso llega a decir algo más profundo, no tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Miren ustedes cómo estamos en este mundo, con miedo a contagiarnos. La vida ha cambiado. Ya los que antes se alegraban por una visita física, dirán, no, 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 no entre, no vengan desde lejos, mejor por teléfono. Porque todos, de alguna u otra forma, queremos preservar la vida física. Y quizás a muchas personas, a todos nos puede pasar que tenemos miedo de las enfermedades. Eso es normal, miedo de perder la vida. La nuestra o de lo de los demás. Pero, ¿qué nos dice Jesús? No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Y especifica, teman más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. ¿Y quién es ese? El enemigo, el diablo, Satanás. Por ende, a cuidar, a cuidarnos en nuestra vida espiritual. A cuidar ese tesoro que hay dentro de nosotros. Hasta los cabellos de su cabeza están contados cuando, también nos dice Jesús, si el Padre Celestial alimenta a los pájaros del cielo, del mundo. Y no se venden dos pajarillos por una moneda. Ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. Menos ustedes. No tengan miedo porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. O sea, nuestras vidas están en las manos de Dios. Por eso hoy a mis oyentes de Cafecito Espiritual también les quiero decir, no tengamos miedo. Cuidémonos, sí, claro. Pero poniendo toda la confianza en Dios que nada nos va a pasar y nada nos ha de faltar. Caminando voy sin saber muy bien qué sendero andar, hacia dónde ir. Hoy me pregunté si sé dónde estoy, dónde comencé, cuál será mi fin, para qué vivir. Como el río soy que hacia el mar se va, dónde va a morir y resucitar. En mi corazón, luchan sin cesar lo que quiero ser y la realidad. En mi corazón, en mi corazón, quiso Dios sembrar, ansias de vivir, sé de plenitud y felicidad. Caminando voy sin saber muy bien qué sendero andar, hacia dónde ir. Hoy me pregunté si sé dónde estoy, dónde comencé, cuál será mi fin, para qué vivir. Hoy me pregunté si sé dónde estoy, dónde comencé, cuál será mi fin, para qué vivir. Qué bonito este canto, ¿no? Yo por lo menos sí, sí creo saber hacia dónde quiero ir. Quiero hacer el bien en mi caminar, como dice este canto. Que a mi paso de flores el jardín y panes el trigal. Ayer estaba viendo las flores, cómo van creciendo de hermosas, acá en nuestra finca dirigida por jóvenes. Qué lindo es ver las flores, qué armonía le dan a la vida, a la naturaleza, al hogar. Tenemos que amar nuestras flores, amar la naturaleza, vivir cada día como si fuera el último de nuestra vida. Otras veces he mencionado que los antiguos monjes se saludaban siempre por la mañana. Hermano, frater, morir habemos. Hermano, acuérdate que tenemos que morir. Ese era el saludo, no era el buenos días. Frater, morir habemos, tenemos que morir. Entonces, ¿para qué? Para acordarnos desde temprano, desde la primera hora de la mañana, que ese día que comenzamos podría ser el último. Y por eso tenemos que vivirlo a plenitud. Y vivir a plenitud no necesariamente es tener los éxitos que uno está acostumbrado de acuerdo al estándar humano, a nuestro esquema. Disfrutar la vida puede ser sencillamente sentarse en el jardín con una tacita de café y escuchar los pajaritos, contemplar la naturaleza, atender cualquier persona que necesita de ti, hacer las cosas más sencillas o esperar al doctor en un consultorio que no llega y saber disfrutar de ese momento o tener paciencia con alguna persona y decir aquí está la presencia de Dios. Bueno, le deseo tanto bien. Por eso hago el cafecito espiritual. Dios bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y te envío un fuerte abrazo. Y recuerda que Dios te cuida, así como cuida de todos los animales y todo lo del mundo te cuida a ti y a mí. En el amor y la misericordia de Dios te envío este fuerte abrazo.